Vamos a hacer el unboxing de estos productos nuevos de mi amiga Juli de Annika Porque sin luz nadie brilla Y les cuento que en Expo Belleza Mis amigos de Annika me trajeron un regalo espectacular Y hoy quiero hacer un unboxing con ustedes acerca de este regalo Bueno, mientras me estoy acá soltando mis preciosas ondas Miren qué es esto tan precioso Con mis medias del amor Yo sé que a todas nos gusta lucir precioso Oigan, paréntate, antes que nada Mi brocha Yo la tenía acá conmigo Ah, me la había metido acá, qué pena Amigas, la gente, es que soy un poco despistadita Bueno, entonces, por acá les voy a mostrar el momento exacto Cuando fueron a llevarme este producto Además me gusta porque esta cosmetiquera la voy a poder utilizar en muchas más cosas A mí me encantan los bolsitos, las cosmetiqueras Y más cuando uno va de viaje Les muestro que por acá trae stickers Unos stickers de Annika súper lindos Y nos trae este flyer Que dice Lows Highlighter Iluminador suelto Está súper lindo, miren Y vienen, ah, ok Vienen cuatro iluminadores Que son efecto piel húmeda Brillo extremo Textura micropulverizada Tienen un acabado natural Y son estos cuatro tonos Cada iluminador de estos Tiene un valor de 22 mil pesos Viene en el tono Angel Glow El tono Cookie Que es el número tres El tono Cosmic Lover Que este he visto un montón de reviews Súper chéveres Porque es muy diferente Y este es el tono Diva Glow Entonces les voy a mostrar Como cada uno de los tonos Me los voy a aplicar acá Y vamos a elegir Cuál va a ser el que me voy a aplicar el día de hoy Porque además voy para un evento También les voy a grabar como un vlog Entonces quiero como aplicarme El que sea ideal para ese tipo de evento Así que vamos a hacer los swashes Este es en el tono Cookie Que es el número tres Miren qué lindo Súper hermoso Ahora sí vamos a destaparlo Porque viene sellado Miren, así llega Por acá trae como otro Sticker Para uno poder abrirlo Y tenemos por acá el Producto Tiene estos huequitos Como para irlo sacando Les voy a mostrar Como pigmenta Voy a coger el producto Y acá en la mano Uy, esto está muy lindo Wow Miren Es como si fuera húmedo O sea, no deja fondo El color Entonces si tú tienes Un rubor No te va a quitar como el rubor Sino que le va a dar brillo Pero sin generar fondo O sea, saturación Y ahora para el número dos Vamos a estar aplicando Angel Glow Por acá ya lo tengo en la tapita Vamos a coger el producto Miren Este está súper lindo Es como un tono perla Tiene más visos Como plateados Blancos Tonos fríos Diva Glow Es también como de los que más He escuchado Este tiene unos toques Como más rosados Entonces les voy a mostrar Voy a coger otro dedito Algo que me parece Muy chévere De estos productos Es que son muy sueltos Entonces tiene esa facilidad De dejarse manipular Miren qué lindo De dejarse manipular mucho En el maquillaje Sin generar pesadez Y ahora como número cuatro El más esperado Que es Cosmic Lover Este ha tenido unos super review Porque dicen que tiene Unos tonos muy diferentes Como unos subtonos Moraditos Rosados Entonces vamos a probarlo Voy a coger ¿Qué es? Que inmediatamente uno coge El pigmento Esto literal parece Como si fuese Pigmento Pigmento Es real Tiene como unos visos Como morados Como rosa Miren niñas Así se ven los cuatro tonos La verdad me parecen Todos súper lindos Estos acompañados Como para el verano De un ruborcito Este más coral Y este quizás Un rubor más rosa Se va a ver espectacular Y estos dos Siento que combinarían Con cualquier tipo de rubor De mis favoritos Tengo que ser sincera Es este Porque me encanta Lo dorado Y va mucho Con mi tono de piel Y ahora sí Vamos a la aplicación En el rostro Por acá ya tengo Mi espejito Yo no me apliqué Hoy iluminador Porque quería hacerlo Directamente acá Con ustedes Con mi elegido De estos cuatro Y me voy a ir Por el tono Cookie Que es el primer tono Que apliqué Siento que ese Le va muy bien Al maquillaje Que tengo A mi tono de piel Y pues como para lo que Quiero hacer el día de hoy Para la aplicación Voy a utilizar Una brocha De estas Que es de cerdas largas Tiende a ser una brocha Muy sueltecita Que es ideal Para la aplicación Del iluminador Vamos a coger Un poquito del producto Con nuestra brocha Y vamos entonces A aplicarlo En el rostro Lo voy a posicionar Ay miren Ni siquiera He puesto así Como la brocha Sobadita Sino que simplemente Poniéndolo Y miren Como se va viendo Me gusta posicionarlo En esta parte Hasta Yo siempre aplico El iluminador Desde acá Hasta la 100 Uy niñas Queda espectacular Y les cuento Lo mejor Estamos a luz Natural O sea No tenemos acá En este momento Nada de luz Cogí otro poquito Si quieren Aplicar Un poquito Debajo de la ceja También se ve Espectacular Ahí Miren Voy a aplicar En el puentecito De la nariz Un poquito Uy no Esto está muy lindo Wow Me encanta Y voy a poner En el otro lado O sea ¿Qué es Esto? Es muy importante Que ustedes sepan Que Los iluminadores Y más cuando son En polvos Sueltos Debemos de aplicarlo Siempre Así como Sobando La piel Sobando 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 Porque si los ponemos Así Ellos no van a Pigmentar mucho Mientras que así Se va a activar El pigmento Entonces se van Entonces se van a ver Más brillanticos Es muy parecido Al iluminador Cookie Que me encanta Que soy fan De Benefit Ese es de mis Iluminadores favoritos Y siento que es Muy en ese tono Uy Camper Es que esto Pigmenta mucho O sea Con lo que me quedo En la brocha Miren Solo me estoy haciendo así Y miren esto Por favor Que iluminación A las amantes El brillo Tienen que tener Este producto Si o si Siento que trae Demasiado El empaquecito Y les va a durar mucho Porque pigmenta Demasiado Miren ¿Qué tal les parece? Déjenmelo en los comentarios Y también me gustaría saber A ustedes Que otros productos De Annika Les gustaría Que yo estuviera probando Acá En los videos de Youtube Y listos La murosas Ya hemos finalizado Con este unboxing Más review Acerca de los nuevos Iluminadores De Annika Este fue el resultado Cuéntenme por favor Si ustedes ya los han comprado Que tal les ha parecido Y me lo dejan en los comentarios No se les olvide Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Además Que tenemos Spotify Nuestra cuenta De la Mour Allá nos pueden encontrar Por acá les vamos a dejar El código De Spotify Para que vayan A escuchar nuestras Playlists Que tenemos muchas Playlists Para ustedes Para que se arreglen Para que vayan al gimnasio Para que Cuando están En las vacaciones No Hay un montón De playlists Entonces tienen que ir Y recuerden Comprar todos Nuestros productos Así como Estas super Medias De la Mour En nuestra página web Que es www.lamurtutorial.com Muchas gracias Por haberse quedado Viendo este video Les mando un beso Súper grande Y un abrazo Nos vemos en el próximo Chao